Hi people, bienvenidos a Rafa Fonseca Art Studio Hoy les voy a hablar sobre las pinturas Createx Colors especialmente diseñadas para aerografía en esta ocasión vamos a hablar sobre la línea de ilustración opacas estas pinturas las utilicé para realizar la ilustración sobre esta guitarra tiene una base en blanco y negro opaco y su terminación final fue en candies la pintura tiene una excelente adherencia, tiene una excelente composición da un detalle super fino, es para trabajo profesional estas pinturas están diseñadas con los más altos estándares de calidad ya los pueden conseguir en Rafa de Bruch School en Bogotá, Colombia y espero disfruten viendo el video les voy a mostrar un demo, va a ser un demo pues de como hice el video van a ver el video en un timelapse y también van a ver al final algo del proceso de la aplicación del candy para que se den cuenta como queda antes y después del candy el candy es un producto también de Createx pero es un producto que viene demasiado pigmentado que lo hace es darnos coloración, dar tinte pero no cubre al 100% nuestra ilustración o sea es como si se aplicara un filtro sobre la imagen que ya está terminada espero les guste este video no olviden dejarme su like compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!